Bueno, hace ya dos semanas acudimos a un encuentro de volei que se realizó en el Club del Grano en que tuvimos la invitación de la profe Romina Trasviña de ese encuentro participaron equipos del mismo club, del Club del Grano equipos de Levalle y algunos equipos de Coronel Moldes en la categoría Mayores Mixtas nosotros fuimos con el equipo femenino de juveniles bueno, tuvimos una muy buena participación más allá del resultado, que bueno, las chicas después te lo van a comentar la verdad que fue un encuentro muy lindo una muy buena iniciativa de la gente de Belgrano, de volei promover este tipo de deportes que por ahí en Maquena no se juega tanto y que nosotros practicamos bastante en el colegio tenemos un gran abanico de deportes y bueno, seguir apoyando ese tipo de iniciativas como esta que tuvo el Club del Grano Y Pompi, bueno, lo que tiene que ver con el volei aquí en el Sagrada Familia es uno de los proyectos que tiene como deporte, digamos Sí, sí, dentro de la materia de deporte es uno de los deportes a los cuales nosotros apuntamos el otro deporte es handball le damos mucha importancia al deporte de handball somos fuertes, enjamos, nos entrenamos y es de manera masiva a lo que más nos apuntamos nosotros vamos a competir siempre, todos los años distintos tipos de encuentros, amistosos, encuentros intercolegiales otro deporte también que se trabaja en el colegio es el hockey fútbol también, con un poco de menor medida porque es un deporte por ahí más popular y más trabajado fuera del colegio y también algo de atletismo también en handball participamos el día 13 de junio fuimos con los varones de primero a tercer año a Coronel Moldes donde hubo un encuentro con dos colegios de Coronel Moldes los cuales llevaron también dos equipos nosotros también dos equipos uno de los equipos de los varones que llevamos perdió la final, salió segundo y el otro equipo salió tercero y con las chicas fuimos el 19 con las chicas de cuarto, quinto y sexto año con un grupo de chicas donde también llevamos dos equipos y bueno, un equipo salió campeón, invicto y el otro equipo salió, obtuvo el tercer puesto y también muy bien, una muy buena jornada de handball que la verdad que están muy motivados y les gusta mucho lo importante es que también a través del colegio puedan salir a competir afuera Sí, sí, es uno de los proyectos de nuestra área del Departamento de Educación Física y Deporte que está conformado por la profe Celca Arena por Fátima, que es una profe que se sumó y bueno, y por mí uno de los proyectos son las salidas a competencias o encuentros amistosos deportivos Bien, una de las alumnas que ha participado, Sabina bueno, buen día Buen día Contanos un poco la experiencia La experiencia en volei fue nueva porque nunca habíamos ido a competir en un deporte volei pero fue muy buena nos sentimos al principio medios débiles pero después con el equipo y con Pompi nos empezamos a sentir más fuerte y empezar a ganar algunos partidos y en handball la experiencia ya la habíamos vivido porque siempre salimos desde el primer año aunque este año fue distinta porque no fue un intercolegial sino que fue un amistoso contra dos colegios de moldes Lo que respecta al volei que han jugado últimamente es interesante que pueden interactuar también con otros equipos Sí, y no vinieron solamente equipos acá de Maquena sino también de la zona y eso también nos permite conocernos más con otros colegios y con otros clubes está bueno Bien, Catalina, tu experiencia al respecto Bueno, nuestra experiencia en volei también o sea, no desde mucha práctica entonces cuando fuimos fue muy bueno porque la primera vez que participábamos en un encuentro fue un amistoso que fue con otros colegios de Levalle, Moldes y de Belgrano también y bueno, pudimos participar en este encuentro donde participaron dos equipos uno por suerte obtuvo el primer puesto y el otro el tercer puesto así que nos llevamos una gran alegría El volei es un deporte que tiene un reglamento muy especial porque es no solamente que se juegue en equipo sino que hay que hacer relevos que por ahí mucha gente no conoce Claro, sí, sí y lo bueno es que al ser en equipo todos contribuyen al salir campeones y ganar el partido entonces se puede ver cómo todos interactúan para poder lograr lo mejor ¿Hay alguna salida pronta, no? que tengan preparado con el profe y queríamos ver si podíamos organizar un campeonato acá en el pueblo de handball y ver si algún equipo de la zona podía venir En la segunda etapa del año tratar de organizar algo acá de handball no sé si en nuestra institución porque no contamos por ahí con el playón reglamentario eso también cabe destacar y puntualizar nosotros entrenamos en piso de tierra y donde vamos a competir siempre hemos competido en piso de parqué o piso de cemento y las chicas la verdad que así todo siempre o salen primero o segundo muy buenos resultados así que bueno, la idea es que la gente de Moldes que esta escuela fuimos a visitar nos puede volver la visita vamos a ver si conseguimos algún salón de acá de Marquena o lo hacemos en el patio de nuestro cole ¡Gracias!